Luis Abinader salió a apoyar de forma explícita a Guillermo Moreno. Él no iba a permitir que aquello quedase como algo tácito. Pero en esa misma línea, también el cuerpo de funcionarios salió a apoyar a Guillermo Moreno. Y aquí está la primera precisión que tenemos que hacer. Otro ejemplo más de cómo la verdad desnuda se presenta frente a sus ojos, frente a sus narices. Y en múltiples casos, mire, no hay por qué culparse o sentirse que usted es un estúpido. Fíjense que la proporción de funcionarios de cara a senadores y diputados que han salido a apoyar a Guillermo Moreno es un asunto tan, pero tan, pero tan distante que ni siquiera conviene hablar de ratio. Es decir, por cada 10 funcionarios o directores generales que vemos apoyando a Guillermo Moreno, nos encontramos tan solo con un senador, con un diputado. Ahí hay un mensaje. Los funcionarios de la administración pública no tienen ningún problema con mostrar su respaldo a Guillermo Moreno. Pero no así los congresistas. ¿Por qué? Por algo que el PRM no está dispuesto a permitirle al presidente Luis Abinader en su segundo mandato. Por más votos que saque, por más récords que rompa de Danilo Medina, que si 64, que si 65. Que por cierto, señores, ese tema de Danilo Medina, hablando que de dónde es que el presidente va a sacar los 3 millones de votos para el 50%, sabiendo perfectamente, Danilo Medina mejor que nadie, que ese 50% evidentemente es un porcentaje. Si va a votar un millón de personas, bueno, el 50% de ese millón de personas. Si van a votar 2 millones, bueno, pues el 50% de esos 2 millones. No es que va a votar Danilo, y tú lo sabes, la totalidad del universo de votantes. Para tú salir luego con tu carita, Bouchua, a decir que de dónde él va a sacar para movilizar 3 millones de votantes. You know very well, eso no funciona así, Danilo Medina. Continúo. Entonces, señores, ¿qué es eso que el PRM no está dispuesto a aguantarle a Luis Abinader con Guillermo Moreno? Y cuando digo el PRM, tengo que ser más claro, tengo que ser más escueto. Los funcionarios no. Me refiero a los senadores y diputados. Bueno, llevar a Guillermo Moreno a la presidencia del Senado. Y si bien es cierto que quedó como un misterio la razón por la cual él prefirió a Guillermo Moreno y no a Farideh Raful, también será un misterio por qué llevar, o por qué tener más bien el interés en llevar a Guillermo Moreno a ocupar la presidencia del Senado, siendo un agente externo, aunque aliado. Y yo digo, bueno, aunque no tenemos respuesta para eso, lo que sí va a quedar de presente a pasado, viéndolo en retrospectiva, es el hecho como de que, bueno, el presidente entendió que si existía una posición clave para ser utilizada como trampolín para un próximo candidato o sucesor, era la senaduría del distrito, ¿no? Y prefirió tener control de esa plaza. Aunque no sea así, pero eso es lo que va a quedar. Y ciertamente, en efecto, si hay un área en la cual se sintió el control y la voluntad del presidente de cara a todos, fue precisamente la senaduría del distrito y la novela que protagonizaron él y Farideh Raful. Pero el partido no está dispuesto a tolerar, a aguantar a un Guillermo Moreno como presidente del Senado, porque de línea y demás está decir que tendríamos más de lo mismo en el sentido de que el discurso de Guillermo Moreno es un discurso ético. Y Guillermo, aunque destijo sus palabras de cara al propio presidente, cuando hablaba de que había que investigarlo, y ahora dice que es una persona de trato exquisito, pero nada más fácil para él que venderse desde el Senado como un, bueno, venderse no, proyectarse más bien como un político ético. Y eso le llevará, créanme, a tener que chocar con candidatos o más bien con senadores del PRM que no están, no tienen por qué manejarse de esa forma porque no llegaron allí capitalizando el discurso ético. Guillermo Moreno sí. Y desde ya, esos senadores saben perfectamente que tendrían que guardar más las formas en presencia de un Guillermo Moreno siendo presidente del Senado. En pocas palabras, para que usted me entienda, la búsqueda será menor. Y es a eso a lo que no se quieren enfrentar los senadores electos del PRM. Ahí hay un conflicto. Queda por verse de qué manera, oigan bien, queda por verse de qué manera el presidente Luis Abinader va a resolver eso. No seré yo quien dibuje el futuro, tan preciso no soy, pero el problema está. ¿Se atreverá finalmente Luis Abinader a colocar de presidente a Guillermo Moreno? ¿O pretendrá más bien crear una crisis artificial y luego buscar otra cosa a cambio de no colocarlo a él? No sé. Ahora, en política, de cara a un presidente se estila eso. Usted no puede pretender tumbarle el pulso a un mandatario y dejarlo en el aire. Eso no es sabio, eso no es inteligente. Pero precisamente, a sabiendas de eso, el presidente puede, de forma legítima, dentro del espíritu del juego de poder, puede perfectamente, señores, miren, bueno, pero no es Guillermo, pero... Y así, por ahí van las cosas. Pero de entrada, sepan ustedes que el partido no está en disposición de aguantarle esa al presidente en su segundo mandato. Esto es interesante porque viene una reforma fiscal y la reforma fiscal que viene, entre otras cosas, otros temas serios, harían necesaria una reforma constitucional más adelante y para eso es evidente que el presidente tiene que contar con sus senadores y diputados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Ok, pero vamos a ver, ni un centavo para pensiones de salud. No, que sea de uno, no puede pasar para el otro. Ok, y en el uso que se le da al dinero que está en los fondos de pensión, ¿tenemos algo similar con las ARS? O sea, ¿el dinero de las ARS también se utiliza? En el caso de las ARS ocurre lo siguiente, es una buena pregunta, mira, cuando hicimos las vistas públicas como parte de los trabajos en el Senado de la República, la gente, esas vistas públicas hicieron en todas las provincias del país, en cada una de las provincias. La gente decía que necesitaba garantía de que esos fondos no fueran tocados y así lo establece la ley. Por ejemplo, una AFP tiene un capital y tiene una contabilidad exclusiva para su empresa como AFP. Y los fondos que ella recibe de los afiliados son otra cuenta totalmente diferente y no se mezclan en ningún momento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una AFP y yo recibo mil millones de pesos en el día de hoy, no lo puedo ligar, a diferencia de los bancos, no lo puedo ligar con el capital de mi empresa. Número uno. Número dos, en 24 horas estoy obligado a invertirlo en los instrumentos financieros que la ley establece. Y número tres, en 24 horas después de eso, esos instrumentos que yo recibo a cambio de ese dinero tengo que entregarlos bajo la custodia del Banco Central. De modo que cuando tú vienes a ver, al tercer o cuarto día, la AFP no está manejando dinero de la población, sino instrumentos financieros que no puede ir a transar en ningún momento, en ninguna parte. Pero no es arbitrario, don Arizmendi, la idea de que, porque hay algo, usted dijo, lo que establece la ley, pero la ley establece que un mecanismo de inversión es básicamente poner el dinero en manos del gobierno a través de la compra de bonos. Y a mí en particular, no sé, me parece absurdo que, por ejemplo, vamos a ver, para que la gente comprenda, su dinero lo retiene la AFP, por ejemplo. Entonces, la AFP, en aras de darle rentabilidad a ese dinero, lo que hace es que se lo presta al gobierno y el gobierno le garantiza mensual o anual una tasa fija de interés por ese dinero. Pero al final del día, en la práctica, lo que tenemos es al bolsillo del trabajador manteniendo la caja chica del gobierno, porque a razón de alguna necesidad, el gobierno le coge ese dinero prestado a las AFP. O sea que, en síntesis, es un ciclo en donde el único que tiene dinero constante y sonante del trabajo del agente o del obrero es el gobierno. Sí, pero el gobierno se compromete contractualmente a pagar la prima, o sea, la tasa de interés que se ha establecido. Y en ese sentido hay que reconocer que todos los gobiernos han cumplido con eso. Pero sería el colmo que no cumplan con eso. Pero tú sabes por qué ocurre eso, porque cuando comenzó la ley de seguridad social, el mercado de valores en la República Dominicana era incipiente. No había muchas áreas donde invertir esos fondos de pensiones, tus fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad social, y en eso sí es enérgica, no permite que se inviertan en ninguna área especulativa, ni en ninguna área que no garantice efectivamente la solvencia y la protección de esos recursos. En consecuencia, por ejemplo, la ley de seguridad social permite que un fondo de pensiones puedan invertirse en una empresa, una empresa privada. Pero para eso, esa empresa privada tiene que cumplir con una serie de requisitos de transparencia de su administración, de su contabilidad y de sus estados financieros que la inmensa mayoría en la República Dominicana no cumple. Porque tú sabes que muchas de esas empresas son familiares y se han manejado históricamente como empresas familiares con mucha discrecionalidad. O sea, el tema del hermetismo, la discreción, pero ¿alguna empresa ya está siendo económicamente beneficiaria de esos fondos? Sí, ya hay varias empresas. Bueno, la más reciente que llamó un poco la atención fue la de César Higuelo.